hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en la presentación de un nuevo negocio que estamos incluyendo en el blog llena tus bolsillos la página es seo fast que es un negocio donde vamos a obtener rublos por realizar diferentes tareas es una página que seguimos incluyendo para porque la ganar rublos en internet es un método bastante bueno porque tiene ventajas respecto a otros métodos o negocios o tipos de negocio como los pagos instantáneos y a través de payer el mínimo de retiro suele ser muy muy bajo en esta ocasión seo fast seo fast se la incluimos porque tenemos un negocio con potencial un negocio bastante interesante y del cual podemos obtener ingresos sin inversión repito negocios en los que podemos ganar dinero sin inversión válido para todo el mundo pues vamos a hacer un pequeño resumen las principales características de seo fast en esta ocasión le vamos a dar una valoración de 5 de 5 es una página que ya bastantes años en línea además acepta como he dicho a todos los países el mínimo de retiro son 30 rublos que son unos unos 30 a 35 céntimos aproximadamente y tiene dos niveles de referido que son muy muy interesantes y busquen referidos que es muy importante tener métodos y herramientas gratis en internet para obtenerlos aquí en mi blog tengo varias guías donde explico cómo conseguir referidos sin inversión de manera bastante sencilla y lo que quiere decir que podemos multiplicar esos niveles de ganancias si invitamos a gente que a su vez invita a otra gente y esos son ingresos pasivos que vamos obteniendo a lo largo del tiempo sin tener que hacer nada más que invitar a gente podemos retirar a través de payer y trabajamos podemos trabajar a través de una extensión para navegadores dentro de seo fast y bueno hecha esta pequeña mínima presentación vamos a descubrir cómo trabajar y cómo ganar dinero en esta página como en todo el negocio de rublos aquí al entrar os aparecerá en ruso si tenéis en google chrome por ejemplo firefox tan sólo hay que va a dar con el botón el derecho del ratón en una parte de la página a ver saltar a la opción de traducir al español y lo que recomiendo siempre es irnos aquí la parte del navegador darle a traducir siempre del ruso y todas las páginas rusas o de rusia que tengan este idioma se traducirán automáticamente por lo cual facilitará conocer las dos apartados dentro de esta página bueno principalmente estas estas secciones de ganar dinero es en la parte de izquierda como estáis viendo pero antes de nada voy a dar un pequeño truco para que funcione perfectamente en la página porque al entrar en las siguientes secciones os llevará os redirigirá por ejemplo vamos a visitas pagadas a la sección de tareas y esto empezaréis a pensar que no funciona que no podemos hacer las tareas hay un truco para poder acceder directamente las tareas lo primero que tiene que hacer al entrar es nos vamos a tareas pinchamos y entramos en la primera tarea cerramos la pestaña anterior y ya desde aquí le daríamos a las excepciones que queremos utilizar para ganar dinero en esta ocasión vemos las tareas recomiendo si entendéis o sabéis cómo hacerlas porque pueden penalizar hay que tener en cuenta que si fallamos mucho no hacemos las tareas como nos piden no cumplimos los requisitos además de no pagarnos podrían cancelarnos la cuenta y todos los ganancias que tuviésemos en ese momento voy a pasar a las principales a los que yo recomiendo y luego ya vemos el resto de opciones nos vamos aquí a la sección de surf y aquí tenemos la cantidad de tareas estas que te aparecen aquí a la derecha con la cantidad de rublos y segundos es la que vamos a ver como podéis estar viendo tenemos unas cuantas tareas pero no son siempre las mismas a lo largo del día van a ir actualizándose incluyendo nuevas tareas siempre estoy recomendando entre una o dos veces al día mínimo pasar a hacer todas las tareas que tampoco se requiere mucho tiempo además no tiene ad focus lo cual nos permite estar haciendo otras tareas trabajando otras páginas adicionalmente y así utilizar mejor nuestro tiempo como hacemos en esta sección de surf daríamos a una cualquiera a este anuncio ya que abajo aparece un contador lo dicho nos podremos ir a otro apartado que aquí los segundos van bajando y cuando llegue a cero vamos aquí a para ser probado ahí y además nos acredita el balance damos podemos cerrar la pestaña y aparece aquí pago recibido si hubiese algún error o no nos hubiesen pagado nos aparece un cartel en rojo y así pues iríamos con la siguiente por ejemplo en cuanto a mayor cantidad de segundos estemos en la página el pago que nos van a hacer va a ser mayor la cantidad de rublos que puede ser entre 0,015 o 0,030 incluso 0,010 quiero 15 o 0,020 dependiendo de la duración de la visualización del anuncio y según vais completando pues aquí lo van apareciendo pues pago recibido que esto automáticamente iría a nuestro balance de aquí bueno pues este es el primer apartado que voy a recomendaros hacer o trabajar en este negocio aquí suena haber muchos negocios aquí no aparecen tantos anuncios porque yo ya hice una primera ronda de ver todos los anuncios y estos son los que han aparecido posteriormente vamos a visitas pagadas aquí veis la cantidad de tareas que tenemos aquí es una sección donde más tareas vamos a encontrar y que es más o menos muy parecido al anterior por ejemplo nos vamos ya está de 5 segundos le damos aquí aparece esta página llega su cuenta 0 se abre y aquí cuando llegue a 0 no podemos pulsar ninguna de estas dos hasta que llegue aquí a 0 una vez que llegue a 0 podemos entrar aquí se cierra vamos cerrar esta y automáticamente se acredita el saldo os explico otra vez entramos en la página se abre esto un contador a cero hasta cero se abre la página aquí se abría otro contador si no se pone esto es probablemente que ya esté a cero podemos entrar se cierra al entrar la pestaña cerramos esta nueva y aquí tenemos el saldo acreditado como podéis estar viendo son tareas muy muy rápidas de hacer muy sencillas y todas estas tareas que veis aquí las haces en un poquito de tiempo ya veis que de 5 segundos 5 segundos las que más a mayor cantidad de tiempo mayor mayor es el pago que vamos a recibir en rublos y así es con todas las tareas de esa cantidad de tareas disponibles que tenemos esto las hacéis en un día es decir es una ronda por ejemplo por la mañana y luego por la tarde si queréis echar un vistazo para ver si apareció más entráis y seguir completando las tareas veis que es muy sencillo de trabajar y con dicho muy muy rápido vale pues nos vamos aquí a la siguiente sección que es cartas pagadas y aquí es una tarea o algo algo diferente entramos por ejemplo en la primera no vamos a poder hacerlo porque tengo completadas todas no sé si estas de arriba me van a dejar o son tareas son tareas bueno la cuestión os explico aunque no puedo enseñaros lo aquí lo que tenemos o no sé si las tengo aquí una captura o lo sello desde desde aquí por ejemplo fijaros fijaros entramos nos aparece este entramos un anuncio nos aparece un un texto como un anuncio un correo y una pregunta con tres opciones de responder lo que tenemos que hacer es responder correctamente si respondemos incorrectamente la tarea nos la bloquean y no podemos hacerla como que tenemos que hacer pues vemos las respuestas y buscamos por ejemplo así aquí nos piden 20 510 buscamos en este texto esas cantidades y contestamos a la que en este caso sería más de 500 sitios pulsaríamos y ahora se abriría el anuncio contador hasta cero y al llegar a cero podríamos reclamar como en la primera en las tareas de sur es decir marcando el botón de acreditar acreditamos y recibiríamos el dinero se suelen repetir las preguntas es sencillo cuando hagáis unas cuantas directamente ya no vais a mirar no vais a mirar ni el texto ni la pregunta vais a ver las respuestas y vais a saber qué responder al principio os aprenderéis qué respuestas son y luego ya es tan sencillo como ir rozando la correcta suena por mucho suelen aparecer casi siempre las mismas tareas perdón las mismas preguntas lo cual hace bastante sencillo en esta tarea vamos a continuar estas son las tres principales que yo bueno suelo realizar todos los días en este negocio entro hago esta ronda como os he explicado y luego un poco más tarde decidido por la tarde vuelvo a entrar he hecho un vistazo si hay más tareas las vamos completando y así vamos sumando ingresos aquí arriba aquí arriba en retirar fondos cuenta principal tendréis el balance actual de rublos que estaréis ganando pero aparte como ha dicho tenemos tareas tenemos encuestas pagadas tenemos youtube tendríamos que todas estas secciones tendríamos que configurar las es decir entrar en nuestra en nuestro nuestra cuenta aquí en nuestro muro en configurar las cuentas tanto la de payer para retirar como youtube o telegram y otras opciones que la configuración que nos dan porque si no esta sección no la tendremos activada y habilitada para poder hacerlo pues tenemos tareas que sea para ver anuncios perdón ver ver vídeos suscribirse a canales lo mismo si nos piden suscribirnos hay que hacerlo y no de suscribirse con el poco tiempo porque esto lo detecta el sistema y nos pueden bloquear la cuenta aquí pues en la sección de aquí arriba nos explican cómo hacer las tareas y qué cosas no deberíamos hacer para que no nos cuenten como tarea incompleta o tarea mal realizada si nos escuchamos por ejemplo nosotros descubrimos de suscribimos pues nos hacemos la tarea de los 10 minutos no te suscribimos lo mismo tenemos aquí con telegram y bueno vamos a echar un vistazo por aquí todas las secciones que tenéis disponibles como he dicho podemos retirar cuando lleguemos a 30 rublos aquí ponen 30 puntos que son 30 rublos y hasta que no tengamos eso esa cantidad no se habilitará la opción de retirar y esto es el funcionamiento de la página una vez que llegamos a 30 nos vamos aquí retirar fondos si hemos configurado previamente nuestro balance perdón nuestra cuenta de payer ya podríamos retirar directamente y como ese payer y son una página de rublos los pagos se realizarían prácticamente al instante sin prácticamente ningún tiempo de espera y bueno esto es el negocio que quería presentaros hoy se ofás de una página de rublos que me está gustando tiene muchas tareas y aunque tiene un mínimo de al mismo retiro de 30 de 30 rublos como veis se puede alcanzar más o menos sencillo si hacemos todas las tareas principalmente la que os explicado la de sur visitas pagadas y cartas pagadas estas tres principalmente pero siempre recomiendo que seáis curiosos y entréis en el resto de opciones porque os pueden dar mayores beneficios y bueno nos vamos despidiendo de este vídeo de la recomendación de seofaz rub y espero que os haya ayudado y servido toda esta información recuerdo que tengo mi página web llena tus bolsillos puntocom donde incluimos las guías de todos estos negocios los las pruebas de pago que vamos recibiendo aquí podéis encontrarlas echaros un vistazo a ver que son de verdad tenemos guías tutoriales tenemos este esta sección negocios para tu país donde pinchamos y tenemos la bandera de tu país la buscas entras y tienes todos los negocios en los que puedes registrarte y ganar dinero sin ningún tipo de inversión y luego pues tenemos el canal de youtube llena tus bolsillos puntocom donde puedes suscribirte sin ningún coste dar a la campana para estar notificado también sin ningún coste y estar atento a todas las novedades información que vamos publicando desde ya tus bolsillos muchas gracias por ver el vídeo nos vamos viendo en más vídeos como este adiós